bienvenido a modelismo naval para torpe y aquí tenéis ya el provident de artesanía latina vale ha sido una experiencia interesante lo tenéis en la playlist está lo tenéis completo en streaming toda la construcción menos los remos que lo pinté porque estaba desesperado y lo pinté tranquilamente fuera de cámara vale pero todo lo demás está construido en vivo y en directo con meteduras de pata y con todo aquí no se tapa nada menos los agujeros de casco que le eché masilla como para un bautizo bueno el barco ha quedado bonito barco de iniciación es durillo yo el san juan lo vi más fácil con eso lo digo todo yo como barco de iniciación no lo veo la mejor opción quizás no sé desde mi experiencia limitada el segundo que construyo pero el san juan me resultó mucho más fácil el casco de este es bastante complicado de montar después en general muchas las cosas vas a ciegas porque no tienes plano no tienes nada tiene que mirar la foto y mira que las fotos no son malas en los manuales de ocre las fotos son mucho peores pero tienes que mirar las fotos para tomar decisiones mientras que en el de ocre puedes coger el plano y medir vale para escalar 1 o 2 pero bueno puedes medir algo y lo puedes medianamente adaptar con este no tiene esa opción pero no os lo enseño cómo ha quedado bueno le echo una peana con un tronquito de naranjo que tenía por ahí lo cortado lo lijao hasta que me aburrí de lija que no vea qué duro está y le echo una peana vale y bueno aquí lo tenéis el barco está chulo bueno os enseño cosas que han quedado bien en general mira el casco a pesar de los pesares a pesar de todo pues bueno yo no lo veo mal el casco vale a mí me gusta cómo ha quedado el casco en general me gusta cómo ha quedado todo aquí para que esto quedase liso eche leche masilla queda un tono un poquito más claro pero yo realmente no lo veo un problema vale el timón tampoco ha quedado mal los remos es lo único que queda un poco más vasto pero de nuevo tampoco lo veo mal las velas han quedado bien lo único que ha aprendido que las velas hay que plancharla vale yo no sabía que esto haya que plancharlo entonces las velas están arrugadas mucho bueno pues para el siguiente que construya las plancharé antes de montada vale y que más los arpones han quedado bonitos mira lo tenéis el vídeo como está montado el arpón pero yo creo que ha quedado bastante chulo un trabajo más o menos fino yo lo veo fino no estoy satisfecho con lo que he hecho vale igual que con el san juan me quedó un poquito la cosa de decir bueno podría hecho mejor en este caso estoy contento única cosa que no me ha gustado me ha quedado es esto vale que lo pegué y cuando se pegó se pegó como dos milímetros más arriba y está pegado con super club y ya vamos a ver lo voy a levantar la pintura lo voy a levantar todo entonces ni lo voy a tocar vale pero es lo único que no me gusta como queda por lo demás pues bueno la verdad que es el barco de la caja realmente no engaña yo lo veo bastante parecido pero a lo mejor el barco está un poquito mejor pero oye poca cosa para ser el segundo modelo no me ha quedado mal los tonos de la madera por ejemplo tampoco son iguales esos tonos de madera no son iguales que aquello yo no sé si es fruto del barniz o han usado ellos o que pero pero no es igual pero en general ya digo muy contento con el resultado los cubos que contienen los cabos para los arpones también ha quedado chulo en general ya digo me gusta me gusta como ha quedado faltaría quizás es el detallito de saber plancha a las velas pero yo cojo la plancha me pongo a plancha la vela y mi mujer me parte la cara vamos pero del tiro lo digo en serio no no me plancho la ropa porque a mí me da igual a plancharme la ropa o no plancharme la y me ve planchando la velita del barco y me parte la cara del tirón del tiro lo digo en serio ni 0 16 ni o que muertos bueno pues ahí está lo que hemos dos cuentos bueno se podía haber hecho mejor mejor se podía haber hecho un poco mejor pero que ya os digo que dejaré todavía más lijaré más finito porque la pintura se corrió un poquito para hacerlo no sé la verdad no sé no sé cómo podría haberlo hecho para que no pasara la verdad y bueno es el barco bueno pues terminado el providez la experiencia es interesante quizá lo de hacerlo en directo yo pensaba que iba a ser mucho más fácil y me ha costado bastante trabajo de hecho ya lo veis son 16 episodios en total habrá unas veintitantas horas montando y yo pensaba no iba a tener tanto trabajo el siguiente que quiero montar es el viking lo voy a hacer en directo si no si voy a grabar en directo intentaré casi todos los días pero no lo voy a hacer solo en directo vale voy a ir haciendo para no me apetezca es que la verdad es que algo que llega a casa a veces por la noche y me apetece un poquillo desconectar y montando cosas y si tengo a hacerlo directo muchas veces no me apetece hacer directo entonces quiero y quiero ir alternando una con otra vale este más pequeñito el barco tiene 30 centímetros nada más bueno lo que no entiendo es porque tiene un largo de 30 centímetros vale el ancho será el de la vela 36 centímetros bueno pues ahí está el barco vikingo hay remos con lo cual aplicaré lo que he aprendido de los remos hay vela aplicaré lo que aprendió de la vela y bueno en general pues nada vamos a verlos el barco vikingo tengo que hacer un boxing vale lo veréis en vídeo pero me da la impresión y he visto algunos por facebook que son viriquerías que era que le falta el vikingo saltando y este más yo le haré modificaciones le voy a hacer modificaciones porque por ejemplo no me gusta más rollo de pinta de negro y voy a ir haciendo ya cosita ya me entendéis pues nada ahí os dejo con el provident grúmete junto con el vídeo no me gusta más rollo de pinta de negro y no me gusta más rollo de pinta yo Gracias.